Renunció uno de los abogados de Nicolás Petro. El abogado Juan Trujillo anunció este miércoles que renuncia al caso de Petro, hijo del presidente. El abogado Juan Trujillo anunció este miércoles 2 de agosto que renuncia al caso del hijo del presidente. Este anuncio sorprende dado que sea después de que Nicolás Petro anunciara que colaborará con la justicia, hecho que se dio después de que el hijo del presidente no aceptara los cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por lo que podría pagar una pena de entre 10 y 30 años de cárcel. El día de hoy era enunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos, por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso, dio a conocer el abogado Trujillo. Esta diferencia de criterios haría referencia a la estrategia de defensa, mientras en varias declaraciones Trujillo dio a entender que Nicolás Petro como una víctima y aseguró que Day Vásquez lo suplantó en varios de los chats que son evidencia. No obstante, posteriormente el otro abogado de Nicolás Petro, David Teleki, fue quien respaldó la colaboración del hijo del presidente e incluso durante la audiencia se le pidió disculparse por algunas declaraciones de Trujillo en medios de comunicación. El comunicado del exabogado de Nicolás Petro. Por ser de interés general, informó a la opinión pública que el día de hoy era enunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos, por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso. Le deseo los mejores éxitos a Nicolás Petro y a su defensa. Entrevista de Juan Trujillo, abogado de Nicolás Petro, antes de renunciar. Cuando estaba a cargo de la defensa del hijo del presidente, Trujillo le restó valor a sus denuncias, a tal punto que dijo que ha suplantado a Nicolás Petro en chats y que sus denuncias solo son por resentimiento a su separación. Las denuncias hacen parte del resentimiento que se le generó la situación de Laura Ojeda y Nicolás y ella perdió los estribos, aseguró el abogado de Nicolás Petro, Juan Trujillo. Sobre las pruebas presentadas por Vázquez, el abogado aseguró que los chats no son tan contundentes. No sabemos cómo se hizo el proceso de extracción de esos chats. Dai era la titular de los dos teléfonos y tenía las claves. No vemos por qué acogernos a un principio de oportunidad, pero sí ayudaremos a la fiscalía. Estamos dispuestos a colaborar para esclarecer la conducta de Nicolás Petro. Asimismo, Trujillo aseguró que nosotros encontramos que estaba suplantando la identidad de Nicolás y estaba haciéndose pasar por él en WhatsApp, y por eso ella venía hablando en Twitter de que ella recibía amenazas y aparentemente todo estaba siendo suplantando identidad de Nicolás.